¡Hola chicos y chicas! ¡Déjenme un nuevo video del canal de FiniGain y de mi canal! ¡Quíganlo! Chicos, barrios, si escuchan unos ruidos así de taladro, ¡ignórenlos! Sí, si estás así, ¡tabacho! Sí, bueno, vamos a alistarnos para hacer el P.O.B.P. Una manera de ayudar a jugar al páncreas. ¿Sabes que ahora en este Minecraft cuando quiero quemar algo en el horno? ¿Cuando tengo hierro en el horno me da un escuadro de hierro? Sí. Mira, yo, ¿sabes como yo soy pasada? Mira, voy a ser confiado y vas a ver que te voy a ganar sin encantarme. ¿Puedes hacer una pausa para añadirme la tecnología? No, no. Bueno chicos, habíamos hecho una pausa que, bueno, fue bastante larga. En el caso de FiniGain es tan tardado que ya saben, pero bueno, ahora sí que estoy equipándome. Es que es muy difícil agarrar los sistemas, no sé por qué, se quedan buggeados los botones. No, pero creo que ese es de mi celular. ¿Por qué? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabías que no sabes algo? Que pronto se vendrá tu sufrimiento. Ok. Porque lo verás. ¿Por qué? No, no. Aquí, mira. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? aquí 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 como un rey no me caí a ver mira qué qué raro bueno chicos hasta ahorita el corte ha sido bastante grande porque es de minigame ahora sí es bastante tontín y por eso no ve casi y por eso no me ve pero minigame estoy justo aquí no me ve les digo que minigame es bastante tontín que no me ve bueno chicos y nos vamos a unir al mundo de supervivencia para que para que luche contra minigame y minigame va a ver que yo lo voy a ganar y sin encantamientos va a ver es en serio pero por qué te tardas chicos ya vamos a comenzar el pvp solo que como les digo este minigame es bastante tardado y tienen 5 segundos para poner en los comentarios quién crees que va a ganar minigame oh el famoso el famoso y grande Godzilla Kaiju Dinosaur hasta esperarte voy a cantar canciones de los yetes no quiero sufrir y aquí comienza el rap de Godzilla esto es el pvp esto es el pvp bueno chicos ahora si iniciaremos el el pvp solo que como ven me han sacado el mundo porque justo mi hija se la había pasado en supervivencia y me había aparecido un anuncio chicos miren como me dicen que camina como una viejita miren paso que de minecraft que dice que si puedes una manzana dorada en una mesa de encantamientos la podrás encantar una manzana encantada y yo me sabía que ese mito era real bueno ya voy ya voy mira es el que va a morir por la detentora es el que va a morir por la detentora mira mira no te espero no te espero mira es hora de liberar a los pepidos explosivos como que luigi pero como que luigi no te burles de pochila o sea el gran golem no no me matas me matas vamos los pepidos explosivos no que se quede con la lava ahora no hay que se me quemar muere muere me está llamando 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 no vale no vale no vale me sacaron del mundo bueno chicos yo te miro su llamada y yo me voy a unir otra vez en el mundo que no me sale ya estoy grabando vale yamoni 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 estás listo minigame para ahora sí sufrir de verdad preparado mira ahí hice mi cañón ¿no estás? ahí son esos eso no es un cañón yo lo puse de paso de TNT tres igual se me ha puesto otro anuncio ahora ya está el anuncio escapo 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 no ¿se dio? no si estaba bastante lejos ¿por qué me dio? what vete aquí vete aquí vete aquí no te veo muere muere una pelea una pelea para dos no muere 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 no 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 ¡Ah! ¡Aaa Gesetz. ¡Ass Games!